El Castillo San Jorge es uno de los monumentos más conocidos de Lisboa. Tanto de día como de noche, su imagen sobresale en la cima de la colina, la más alta de Lisboa, y donde se encuentran los barrios Castelo y Alfama. Construido en el siglo V por los visigodos, el Castillo San Jorge fue agrandado por los árabes en el siglo IX y modificado durante el reinado de Alfonso Enrique. En 1938 sufrió una restauración completa. Su periodo de máximo esplendor se extendió desde mediados del siglo XIII hasta principios del siglo XVI, época en la que el Castillo estuvo ocupado por los reyes de Portugal. El recinto cuenta con aproximadamente 6.000 metros cuadrados, con sus 11 torres, un foso y dos patios grandes. La entrada al castillo se realiza por la Plaza de Armas y ya en su interior puedes disfrutar de un pequeño museo con piezas recuperadas de las excavaciones, tal como azulejos, jarrones, monedas, etc. Como muestra de su pasado, actualmente se están recuperando restos fenicios, griegos y cartaginenses. La visita a este monumento proporciona a los visitantes unas estupendas vistas sobre la ciudad y sobre el estuario del río Tajo, pero no recomendamos visitar el castillo, puesto que la entrada cuesta unos 10 euros per persona y existen otras alternativas gratuitas para disfrutar de unas vistas igual de impresionantes como es el Mirador de Santa Lucía. Gracias por ver el video.